Bienvenidos a un no avance de nuestra novela hasta que la plata no se pare. En este no avance veremos que doña Leonor no tiene corazón para decirle la verdad a Rafael. Prefirió mentirle para que él no sufra. Rafael le pregunta que cómo salió la cirugía y ella le dice bien mijo. Jaime le confesó toda la verdad a Rafael. Vicky le dice que sí le dijo todo a Rafael. Jaime le dice que sí, que fue lo mejor que pudo hacer porque se siente mejor. Vicky se molesta con Jaime y le dice que cómo le hizo esto. Vicky también se molesta con doña Leonor y le dice que por qué la culpan a ella de todo. Doña Leonor le pide que se tranquilice que ella no es culpable de nada. Hasta pronto y sigue viendo hasta que la plata no se pare y no olvides suscribirte y activar la campanita.